Buenas tardes a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy en este webinario que busca compartir cuál ha sido la experiencia del Instituto Nacional de Salud de Colombia en el diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Información Nacional de Servicios de Sangre y Hemovigilancia, CIEVI. Hoy tenemos el agrado y el honor de que nos acompañe la doctora Marisa Bell, que actualmente es la coordinadora de la Red Nacional de Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión del INSS de Colombia. Antes de hacerle la palabra al doctor Mauricio Beltrán, que es el asesor regional de Servicios de Sangre de la Organización Panamericana de Salud y posteriormente a la doctora Marisa Bell, solamente quería recordarle a todos los participantes que una vez que la doctora Marisa Bell termine con su presentación, vamos a abrir un espacio nuevo y de discusión, donde ustedes podrán hacer sus comentarios o preguntas, ya sea en el lado derecho de su pantalla, en la opción del chat, o dándole clic al icono que tiene un dibujo de una manita, y nosotros con mucho gusto, de manera ordenada, les iremos cediendo la palabra. Así que muchas gracias nuevamente. Ahora le paso la palabra aquí al doctor Mauricio Beltrán. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todos los colegas que nos acompañan en este webinar. La idea del webinar es continuar con los, este es el tercer webinar que tenemos dirigidos hacia los problemas de sangre de Latinoamérica y continuar con un compromiso que hicimos desde el año pasado en la reorganización de los temas de apoyo al desarrollo del plan de acceso a sangre segura, el plan regional de acceso a sangre segura 2014-2019 y tiene que ver con compartir las experiencias para fortalecer la mirada que deben tener los programas nacionales en torno a contar con información de sus sistemas de sangre. Particularmente información que abone hacia los indicadores que busca transformar el plan regional de sangre y obviamente los programas de sangre. Con mi nombre mencionó mi colega Roberto, hoy contamos con la experiencia del programa nacional de Colombia, de la coordinación nacional de la red de bancos de sangre. Marisabel, muy buenos días. Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gusto de decirte y muy encantado de que nos acompañes en esta presentación. Muchas felicitaciones. Sufre el premio que se ganó el programa en Colombia. Muchas gracias. La idea de compartir para los programas de sangre es que pueda ver esta experiencia y los motive a trabajar en torno a los sistemas de información y a contar con información. y ver un poco de mirada que tiene uno de los programas de América Latina. Y con base en esta experiencia se pueden hacer diferentes abordajes desde aproximación a estos programas o a otros sistemas de información. Pero en últimas, nos interesa mucho la discusión en torno a contar con la información de los indicadores nacionales y regionales en sangre. Así que bienvenidos. Marisabel, bienvenida. Entonces, les doy la palabra a mi colega Roberto ya para que dé las instrucciones finales. Un abrazo. Gracias al doctor Mauricio. Y bueno, estamos entonces listos para iniciar. Doctora Marisabel, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias nuevamente. Bueno, pues primero que nada, buenos días para todos los participantes en la conferencia. Para nosotros como Colombia es un honor poder tener un espacio en esta actividad que es muy importante. De hecho, para América Latina y el Caribe creo que la intervención de la OPS es extremadamente clave para nosotros. Nos apoya permanentemente y por lo tanto nos sentimos honrados de tener un espacio en esta conferencia. Un saludo para el doctor Beltrán. Y cierto pues claramente porque son dos personas que nos han dado apoyo permanente, han estado muy atanto de todos los avances que hemos hecho y pues gracias al apoyo también hemos construido y tenemos los avances que tenemos. Entonces pues empecemos el nombre de la conferencia de experiencia del Instituto Nacional de Salud de Colombia en el diseño, desarrollo e implementación del sistema de información de finanzas CIEVI. Les vamos a presentar un rápido antecedente diagnóstico de cómo estaba todo organizado y lo que tenemos a hoy y lo que queremos compartir de hecho en este espacio con todos los participantes. Básicamente entonces podemos contar con los antecedentes de Colombia para la Red Nacional de Sangre, particularmente pues cuáles son sus antecedentes. Colombia es un país en Sudamérica con 48 millones de habitantes. Tenemos actualmente 81 bancos de sangre y 538 servicios de transmisión. En el lugar que están viendo pues es donde están ubicados los bancos de sangre actualmente, las zonas con un color un poco más oscuro, es decir, estas por ejemplo son las zonas en donde tenemos mayor captación de sangre o donde se presentan los bancos de sangre más grandes, pero tenemos una heterogeneidad importante. Tenemos bancos de sangre públicos, bancos de sangre privados, cruz rojas, puertas militares y para tan importante para nosotros lograr fortalecer el sistema de información con todos los factores. Las zonas que ven en gris en mapas son los sitios en donde no tenemos banco de sangre, pero tenemos servicios de transfusión, es decir, que se provee la sangre de los bancos desde donde se realiza la captación. El sistema en Colombia para la Red Nacional de Bancos de Sangre pues no empezó con IEBI, evidentemente este es un resultado de muchos años de esfuerzo, de más de 25 años de trabajo de muchas personas que han ido construyendo pues todo el proceso. Entonces en 1993 empezó la entrega del sello nacional de calidad, luego en el 95 se inició el sistema de información vía papel, se recogían variables mínimas desde todos los actores de la red. En el 7 hicimos un avance importante porque asignamos a cada banco de sangre un código nacional con lo cual se finalmente pues codificar y tener claro qué banco entraba, qué banco salía del país. Fuimos aguantando a medida que fueron pasando los años y fuimos incluyendo más variables, pero la información llegaba mensual y en papel. En la mayoría de los casos en 2008 dimos un avance y cambiamos el papel por unos formatos en Excel. Hemos incluyendo nuevas variables. En 2015, después de haber hecho todo un proceso de confirmatorias asignadas a los bancos de sangre, pruebas confirmatorias asignadas a los bancos, pues exploró cómo podíamos articularnos con CIVIGILAR, que para Colombia es el sistema de vigilancia en salud pública, es el sistema de información también. Entonces, articulamos todo eso y eran como los antecedentes que nos generaron angustia o más bien la perspectiva de tener fortalecimiento. Esta construcción que ha sido de tantos años, pues hemos aprendido varias cosas. Una es hacer análisis de información de acuerdo a las variables que veníamos recogiendo, hemos tenido indicadores, pero también hemos tenido hallazgos importantes de movigilancia. Entonces, a partir de la implementación del programa de movigilancia, supimos cómo hacer investigaciones frente a algún tipo de reacciones adversas a la transfusión. Por ejemplo, ITT, que el mundo ya las venía notificando. Nosotros no teníamos antes del 2010 ningún procedimiento unificado de cómo hacer la investigación. Finalmente, en 2010 arrancamos. En 2014 tuvimos lamentablemente tres inspecciones transmitidas vía transfusión de VIH y eso nos impuso unos retos para fortalecer precisamente el sistema de información. Queríamos tener un listado nacional de períodos para poder tener trazabilidad de los casos de movigilancia sin tener que hacer mayores desplazamientos y gastos adicionales, evitando reprocesos y especialmente contar con información oportuna como país. Por ello, el Instituto Nacional de Salud con los ingenieros que de hecho pertenecen al instituto, con los desarrolladores del instituto, han hecho adaptaciones de metodologías ágiles para construir softwares. En este caso, una que me detengo pues muy brevemente porque la mayoría de nosotros somos profesionales en salud, pero es importante contar cómo se hizo este ejercicio. Este ejercicio es una adaptación de la metodología Scrum en donde básicamente lo que se hace es hacer un listado general de todos los requerimientos, los sueños que tiene el liderazgo del proyecto, se va planeando a las reuniones sprint que son semanales o después el ciclo de trabajo, se va programando qué tareas van a ser las que se prioricen. El equipo desarrollador pues lleva a cabo las funciones y los productos, se realiza desde el líder técnico si cumple o no el desarrollo con los requerimientos y cumple, se valida el sprint y sale a producción y si no cumple, pues se revalida y vuelve a ser cada uno de los requerimientos y cumple, pues se pone en funcionalidad y en producción la tarea. Entonces, con esta metodología, con las reuniones semanales, es decir, muy breves, con tareas puntuales por semana, el equipo desarrollador pues logró avanzar y sacar cada una de las bases que teníamos previstas para la construcción del sistema de información en emergencia CIEVI. La siguiente base en la que nos centramos pues fue contar con un listado nacional de donantes diferidos, es decir, que si un banco de sangre reportaba un donante como positivo, por ejemplo, para Beche, que los otros bancos de sangre del país, independiente de donde estuvieran, pudieran identificar que ese donante ya no debía ser aceptado. Fue el primer reto que nos pusimos y fue el que llevó a producción, pero a medida que se iba avanzando, digamos que cuando ya los ingenieros están en el desarrollo, pues se pueden seguir priorizando otro tipo de tareas, como por ejemplo, fortalecer la información de bancos de sangre, hacer integridad con otros sistemas, tener la trazabilidad de todos los donantes junto con los hemocomponentes obtenidos y el destino final y pues además un sistema que nos permitiera hacer fortalecimiento de la hemovigilancia a través del seguimiento de reacciones adversas a la donación y a la transfusión. El personal de salud puntualmente es el actor o más bien la autoridad de vigilancia epidemiológica a nivel del país. El Ministerio de Salud le delega esta tarea. Por lo tanto, nosotros teníamos que centrarnos en variables que midieran o que se movieran de acuerdo a salud pública como tipo, lugar y persona con la calidad normal que se maneja en salud pública y epidemiología. Y lo que hicimos fue aplicar estas variables, esta tría en los pilares que son clave para los programas de sangre. Entonces, para acceso y oportunidad dijimos cómo hacemos para responder a ese pilar desde el sistema de información. Entonces, nos planteamos medir satisfacción a la demanda desde el sistema de información, así como el uso de sangre en emergencias. Entonces, nos planteábamos originalmente tener un listado nacional de donantes diferidos, pero por el año de 2014 de movigilancia de las tres infecciones transmitidas por transfusión de un donante que se nos pasó en periodo de ventana, dijimos cesario que los bancos tengan también acceso al listado de donantes aceptados. También tener trazabilidad de la totalidad de homocomponentes obtenidos en todo el país y tener el destino final. Los homocomponentes son cómo hacer seguimiento de las reacciones adversas tanto a la donación como a la transfusión, porque si bien no veníamos haciendo un seguimiento de las reacciones adversas, solamente conocíamos el consolidado total de las mismas, el absoluto, pero no teníamos posibilidad de seguir las reacciones individuales, pues una a una era un poco más difícil, entonces el sistema se abrió también para eso. El otro objetivo pilar de la red de sangre, pues es tener o apuntarle a disponibilidad, por lo tanto a través del sistema nos propusimos que pudiéramos medir inventos disponibles en cada banco y el aprovechamiento de la sangre de los servicios de transfusión. Para poder la información, porque lo que hicimos en CIEVI, más que consolidar una estadística, es un sistema de información que permitiera que todos los bancos se pudieran hablar entre ellos. Por lo tanto, era un actor clave e importante para el proceso el software que los bancos de sangre tienen comercial dentro de sus plataformas o lo que utilizan para validar y etiquetar producto a diario. Por lo tanto, no hablamos con las empresas de software comerciales que existen en el país, aquí cito puntualmente con las que tuvimos reuniones, con las que nos hemos sentado y de hecho hoy día tenemos muy buena articulación, tenemos hasta grupo en WhatsApp y demás para poder estar al día con cualquier cosa que ocurra en CIEVI. Con ellos nos sentamos a plantearles lo que queríamos y en lo que estábamos trabajando. Pero pues, institutos se podían mover solos, la red de sangre no se podía mover sola, entonces nos apoyamos con el Ministerio de Salud, con la Oficina de Tecnologías de Información del Ministerio, con Jurídica, para poder estar seguros que no violáramos nada, que fuera lo más seguro posible de todo el sistema y que lo que estuvimos haciendo pudiera todos realmente como necesitábamos. Por lo tanto, se nos sugirió que al inicio de CIEVI existieran términos de uso porque no es un aplicativo para uso particular de cualquier persona, sino está previsto para los actores de la red, es decir, para los bancos de sangre y para los servicios de transfusión existentes. Pero además, los actores tienen que tener claro que están accediendo a una base de datos sensibles, por lo tanto deben suscribir con el Instituto Nacional de Salud como administrador de CIEVI un acuerdo de confidencialidad. Más Ministerio de Salud que tuviéramos una arquitectura de un software muy seguro para que la información no pudiera ser hackeada o pudiera ser saqueada en algún momento determinado. Entonces, esto es parte de lo que tuvimos que poner de reto. Ya más adelante les voy a mostrar cómo respondimos a cada cosa. En la primera vez cuando dijimos vamos a mostrar o vamos a trabajar sobre el listado de donantes diferidos, llamamos a participar a 16 bancos de sangre. Estos 16 fueron seleccionados porque son los que tienen una captación que representa el 60% de la captación nacional. Es decir, tenemos 81 bancos. Yo lo decía al inicio, es bastante heterogéneo el comportamiento de los bancos en el país. Y es decir, ellos captan más de mil unidades por año, por lo tanto representan un porcentaje importante. Lo llamamos para que en la primera fase, como estaba construido solamente el reporte de confirmatorias, pues esa era la información que ellos cargaban. Y es parte del hallazgo que tuvimos. Números identifican a personas, es decir, la persona 1, la persona 6, la persona 7. ¿Qué podemos ver en esta tabla? El más crítico, por ejemplo, lo vimos para VIH. Una persona donando sangre a VIH reactivo y confirmado como positivo. Pero además, nos aparece donando otra vez como reactivo y positivo en el banco B, luego en el banco C y luego en el banco D. Es decir, y para la hepatitis B también tenemos una persona que hace dos donaciones, hace dos intentos de donación. Y por fortuna, en ambos bancos lo detectan como positivo y pues lo quieren, pero esto nos demuestra que sí era muy importante que los bancos de sangre se pudieran hablar entre ellos con ese listado de donantes diferidos. Pues finalmente hicimos, durante esa fase de piloto, mientras que los bancos cargaban información y nosotros aprendíamos de ese piloto, fuimos redefiniendo lo que queríamos y fuimos redefiniendo la segunda fase. Entonces dijimos, queremos una notificación nominal, es decir, que los bancos ya no nos cuenten cuántas unidades captaron, sino qué donantes eran y qué obtuvieron de cada uno de los donantes, qué pruebas resultaron o qué resultados tuvimos de pruebas infecciosas o inmunomatológicas de cada uno. Y esto lo empezamos a hacer en mayo de 2017. Vimos la necesidad de la comunicación entre todos los bancos de sangre del país y hicimos reuniones con las empresas del software comercial, generamos un entorno de pruebas, es decir, como un software alterno para que las empresas del software comercial hicieran las pruebas de cargue. Validamos los exportables porque el software comercial genera unas variables que eran todas las que queríamos recoger, pero el problema era armonizar la lectura o más bien el lenguaje entre software y CIEVI. Entonces se tenían que hacer validaciones de los exportables que generaban los software comerciales y vimos que todo funcionaba. Hicimos el lanzamiento de CIEVI en diciembre de 2017 para los bancos de sangre del país, dejando claro que entonces entraba oficialmente en producción desde 2018. Esto nos supuso un cambio en el flujo de información. Los servicios de transfusión ya no iban a reportar a sus secretarías de salud departamentales, sino que entran directamente a CIEVI, que es una plataforma online administrada por el Instituto Nacional de Salud y desde acá se retroalimenta entonces al nivel local. ¿Qué es el flujo de información con este cambio en el flujo? Pues que tuviéramos una retroalimentación periódica mucho más rápida porque parte de lo que buscamos siempre y fue un objetivo desde el inicio fue que los bancos de sangre y servicios de transfusión no percibieran que CIEVI solamente capturaba datos. Además, era una herramienta que les permitía tener análisis propios, a medida que ellos cargan información, tienen una estadística propia que pueden exportar y pueden mostrar en sus comités. La implementación, pues evidentemente es mucho más rápida. Vamos entonces a la fecha. A la fecha tenemos CIEVI actualmente durante, claro, en producción a base en 1 de enero de 2018 y en el momento hasta anoche que teníamos 1.22 usuarios activos en CIEVI. Hay un banco de sangre del país, 80, ya han escrito el acuerdo de confidencialidad, tenemos pendientes solamente 1 que esperamos en breve ya nos envíe el acuerdo y en CIEVI entonces nos han solicitado 582 usuarios para que puedan tener acceso a CIEVI. ¿Por qué 582 para 80 bancos de sangre? Porque hay bancos que tienen un usuario para cargar información pero deben tener muchos usuarios, tantos como los quieran, para hacer consulta de donantes. Entonces, ¿por qué es eso importante? Porque el propósito como es que los bancos de sangre puedan compartir información, pues la idea es que tengan todas las personas de selección de donantes acceso a consultar base oficial. Servicios de transfusión, les decía al inicio, tenemos 584 bancos de servicios de transfusión actualmente activos para el país. De 457 ya han suscrito el acuerdo de confidencialidad con el instituto y tenemos suscritos a 940 usuarios. Eso quiere decir también pues que tenemos el 78% de servicios ya activos en CIEVI. ¿Por qué necesitábamos tener muchos, mejor dicho, todos los bancos de sangre cargando información? Ya estamos a punto de cerrar el proceso de cargando con todos los bancos de sangre. Ellos nos están notificando ya nominalmente a cada donante con cada resultado de pruebas, pero además tienen el usuario para que pueda hacer la consulta de donantes. En los servicios de transfusión, se van dejando una notificación absoluta, es decir, mensualmente nos dicen cuántas unidades recibieron, cuántas transfundieron, en qué servicios, en qué pacientes. Entonces, pasamos a la notificación también nominal para reacciones adversas a la transfusión. Por eso es que también en servicios podemos ver que hayan más usuarios que servicios, porque el propósito es también que los médicos puedan hacer consulta de antecedentes de las reacciones adversas a la transfusión. Actualmente, entonces, pues esta es la plataforma. Aquí es donde ingresan los servicios y bancos de sangre cuando ya tienen usuario. Tenemos un correo electrónico para que los usuarios puedan tener soporte en un momento que tengan algún error, que se les presente algún inconveniente, pues esta es la forma de contactarnos. Como en algún momento, parte de los requerimientos que se nos hizo fue que la infraestructura fuera segura, entonces estamos utilizando un sitio con certificación, un sitio electrónico con certificado. Esto se puede identificar por la S que ven aquí, HTTPS, eso quiere decir que el instituto cuenta en este momento para los servidores de CIEVI, pues con una infraestructura segura, es decir, que si tuviéramos un ataque de hackers, pues lo que hace es que primero encuentra el hacker un muro, ese le avisa al servidor donde están las bases, pues que está haciendo, o hay un intento de hackeo, y lo que hace el servidor es que se cierra para proteger la información y los datos sensibles de la población que estamos manejando, pues en el aplicativo. Esto que dentro son botones que actualmente ven los usuarios de CIEVI, si son actor, banco de sangre y servicio, pues van a ver una serie de botones. Cada vez hemos ido incrementando el botón de reportes para que los usuarios se sientan más satisfechos y se sientan retroalimentados, y en bancos de sangre, pues también es más dinámica. Entonces, cuando ellos ingresan, también hemos generado gráficas que visualmente sean bonitas. Este es un reporte en tabló para que tengan dinámica de información mucho más rápida. Espero cuando estemos terminando poderles mostrar la información que es pública, porque en este momento esto solamente lo ve un actor que tenga usuario y contraseña, lo decía. ¿Qué podemos entonces decir en este momento? Tenemos 80 bancos de sangre con acceso a consulta y arregla de información. Ya pudimos identificar que llevamos 79 bancos de sangre con información cargada de 2018. Los dos que están pendientes es porque están terminando ajustes con sus hot parts. A la fecha entonces ya tenemos reportados de 2018 586 mil donantes aceptados. Hemos notificado 4.861 reacciones adversas a la donación. Lo cual representa una tasa de 8.3 por cada mil donantes. Y tenemos una tasa de diferimiento por riesgo desde CIEVI de 31,4 por cada 10 mil donantes. Ya voy a entrar a explicar un poco más de diferimiento desde CIEVI. Para nosotros es importante contarles cómo eso es bien o mal. Entonces, tiene un comparativo las reacciones adversas a la donación. Desde que empezamos el programa de hemovigilancia, inicialmente tuvimos 11,7 reacciones adversas por cada mil donaciones. Hemos ido teniendo fluctuaciones. Y en el momento vamos en 8,3. Lo cual quiere decir que nos hemos mantenido más o menos en el promedio de notificación. Pero pues hay que esperar que termine el cambio de los demás bancos de sangre. Pues a 2018 está comparado con el resto, pero va apenas parcial. Los otros sí son años completos. Entonces, ¿cómo está Colombia con respecto a otros países que reportan reacciones adversas a la donación? Pues estamos en 8,3. Comparables como, por ejemplo, con el comportamiento de Japón, cercanos a España. Con reacciones adversas en global. Y cuando se trata específicamente de reacciones adversas asociadas a citrato, pues nos parecemos ya mucho más con los países que reportan reacciones adversas, salvo Nueva Zelanda, que pues tiene un comportamiento un poquito diferente, y una parte de Estados Unidos. Lo importante es que con este sistema podemos tener datos mucho más actuales. Los demás países están en 2012, 2014. Nosotros ya podemos generar datos actuales, 2018, lo que va corrido del año. ¿Qué otra forma de mejora? Pues tenemos ahora forma de acceder a la información de los grupos sanguíneos, cómo se distribuyen los grupos sanguíneos. Tenemos definidas o podemos disgregar mucho más fácil las reacciones adversas a la donación. Entonces, en la gráfica que ven a su derecha, pueden observar el tipo de gráficas, el tipo, perdón, de reacciones adversas que se han presentado. Están los números, los números solamente representan las severas que nos han reportado. Entonces, en pérdida de conciencia hemos tenido, de todas las que se presentan, que son la mayoría, 500, perdón, 640 casi, 30 son severas. Entonces, antes no teníamos forma de tener esa información tan rápida. También tenemos ya una forma de calcular, por ejemplo, la tasa de positividad, ya no de reactividad, sino de los donantes que resultan pósitos para los marcadores infecciosos. De lo que va corrido de 2018, está, pues, un comportamiento un poquito diferente, porque depende del cargue de la información. El procedimiento de confirmatorias tarda un poco más, pero en este momento, con los datos que han ido cargando, tenemos una tasa de 12,6 por cada 100,000 donantes positivos para VIH, 11 por cada 100,000 para hepatitis C, 12,6 para HTLV, porque es un marcador de notificación, perdón, de tamizaje obligatorio para Colombia. También, pues, seguimos siendo un país endémico, 31,4, pero igual el comportamiento en esta, por ejemplo, que solamente ha llegado para VIH, pues, se observa que hay unos departamentos que tienen una tasa mucho mayor que otros. Cuando les digo que tenemos unos diferimientos por CIEVI, pues, es porque, básicamente, la información que está allí, o lo que hizo fue recoger toda la información de confirmatorias de 2014 a 2018. Los donantes que han dado positivos para algún marcador infeccioso son 9,042, es decir, 9,042 en este momento están cargados en CIEVI y ya no van a ser recibidos como donantes. Hemos identificado, por ejemplo, a los 31 individuos que están donando en un banco de sangre y en un intervalo menor al permitido, es decir, por ejemplo, para sangre total hemos encontrado personas que con diferencia de días se van de un banco a otro a hacer un nuevo intento de donación, entonces, ahora ya son diferidos 231 personas en lo que va corrido del año. Pero ahora dijimos interoperabilidad con CIEVI, que es la fuente, o mejor dicho, es el sistema de información en la salud pública de Cumbia. Y ellos nos entregaron los datos de las personas que sin ser donantes han identificado como positivas para eventos como VIH o hepatitis B o hepatitis C. En este momento, CIEVI tiene cargada la información de 16,627 personas que son positivas para esos marcadores y que entonces, si intentaran donar sangre, ya no serían recibidas en un banco porque CIEVI le avisa a los bancos de sangre que no deben ser recibidos. Aquí son unas pirámides poblacionales que tenemos de los casos en cada uno, pues cómo se comportan. Evidentemente, en la base de CIEVI la coma es poblacional, pues están personas inferiores a los que pueden ser donantes, pero es simplemente la interoperabilidad que hemos hecho con esas bases. De esas personas que hemos detectado en intervalos que no son, o que son inferiores a los permitidos, pues tenemos varios casos. Por ejemplo, tenemos 40 personas que tienen dos donaciones en un intervalo muy corto, pero también tenemos, por ejemplo, a nueve, perdón, una persona que tiene nueve dones o intentos de donaciones en diferentes bancos de sangre en intervalos inferiores a los que se permiten. Para que entendamos un poco mejor lo del tema de los intervalos, pues hicimos esta tablita que ven aquí al derecho y simplemente un ejemplo de los casos que estamos viendo en la gráfica. Encontramos a una persona que tiene cinco donaciones efectuadas en tres bancos de sangre diferentes y el intervalo entre esas donaciones son dos días. Dentro de las donaciones, tenemos a una persona, por ejemplo, que tiene dos donaciones efectuadas, una mujer de 22 años, donaciones efectuadas de sangre total en dos bancos de sangre con intervalo de un día. Un ejemplo con tres donaciones en tres bancos, 35 días entre una y otra donación. Esos son datos tremendamente relevantes que nos muestran que era muy importante que los bancos de sangre se pudieran hablar entre ellos con este tipo de datos. Servicios de transfusión, pues en promedio tenemos 362 servicios notificando actualmente de manera activa cada mes, lo cual nos traduce a cerca de 800.000 hemocomponentes transfundidos hasta la fecha en 212.000 pacientes. Nos han reportado además 926 reacciones adversas a la transfusión, de la función individual de esos 926 reacciones. Por lo tanto, esos pacientes que son 870 pueden ser contados desde cualquier parte del país y les va a aparecer a los servicios de transfusión el antecedente de esa reacción adversa que se presentó. Con respecto a cómo venía recogiéndose la información de reacciones adversas desde antes de CIEVI y posterior a CIEVI, pues básicamente este ha sido el índice o más bien la tasa de reacciones adversas por cada 10.000 componentes transfundidos. En este momento estamos en 11,5, lo cual quiere decir que la implementación de CIEVI no disminuyó la notificación, muestra un comportamiento estable. Sin embargo, somos conscientes que para que se estabilice del todo un software se necesita de uno a dos años, pero pues los actores lo han recibido bastante bien. Ahora, comparación con otros países, pues Colombia tiene una tasa en este momento de 11,8 reacciones adversas por cada 10.000 componentes transfundidos y pues evidentemente estamos un poquito más abajo que el SHOT, Reino Unido, pero insisto con el tema del dato cuando está publicado, nos estamos comparando contra Reino Unido 2016 y pues con obviamente bajos, que llevan muchos años implementando el trabajo y que tiene una tasa 43, no quiere decir que sea más inseguro, sino que se notifica mucho más. Otro tipo de hallazgos que queremos compartirles, que antes tampoco podíamos identificar. En la izquierda de la izquierda pueden observar el grupo de pacientes, más bien el comportamiento de las edades de pacientes transfundidos. Entonces, en Colombia, los pacientes que consumen el mayor número de transfusiones están entre 15 y 64 años y seguidos de los mayores de 65. Sin embargo, cuando generamos o cuando segmentamos la tasa de reacciones adversas entre los de edad, encontramos que el grupo que más reacciones adversas tiene reportadas es el de 1 a 14 años con 8 reacciones por cada 1.000 pacientes transfundidos. Este es un dato que nos interesa, no es que nos preocupe, sino que de hecho hemos visto que la mayoría de ellas, por ejemplo, notifican alergias y a veces no son imputables a la transfusión. Sin embargo, muestra que los médicos están bastante activos y el cuerpo de enfermería reportando reacciones, con lo cual nos sentimos bastante satisfechos. Además, la forma en este momento de disgregar los datos respecto al tipo de reacción que se presenta y la seriedad. Entonces, en la gráfica de la izquierda pueden observar el número de reacciones adversas que nos han reportado en el grado 1 no severo, y al lado derecho pueden observar el mismo tipo de reacciones adversas, pero ya disgregadas para grado severo, que amenazaron la vida, y de hecho, que causan muerte. Entonces, una cosa que además nos hace sentir, pues no de que hubieran ocurrido muertes, pero sí de que los actores sientan la madurez en el proceso, es que nos han notificado ya dos muertes aseadas como reacción adversa a la transfusión, una por circulatoria y una que es complicación no clasificable transfusional. Estas definiciones de reacciones adversas fueron tomadas de acuerdo al último manual de SBT en relación a las definiciones al respecto. Un análisis que también antes veníamos haciendo este análisis y era que servicio hospitalario transfundía más hemocomponentes. Evidentemente, en nuestro país, el cuidado intensivo de adultos es el que en porcentaje consume más sangre en propio país. Si es algo, ahora con CIEVI hicimos un zoom un poco diferente y encontramos que el comportamiento por complejidad entre los servicios hospitalarios es un poquito diferente. Entonces, en esta gráfica lo que están viendo es el consumo promedio de pacientes. ¿Cuántos componentes requieren en promedio un paciente? Entonces, un paciente de trasplantes en promedio requiere 13 hemocomponentes. Entonces, ya cambia un poco la dinámica porque para nosotros urgencias es el segundo servicio que más consume. Urgencias se ubica por acá. Quiere decir que en urgencias un paciente en promedio consume cerca de 13 hemocomponentes. Son nuevos análisis que antes no teníamos y que nos permiten mejorar también, sin duda, pues los lineamientos que se generan para las instituciones, para el manejo de inventarios y demás, para que puedan tener un buen abastecimiento. ¿Qué avance? En este momento tenemos implementos, pues, tenemos el carácter de información de configuratorias, que emite, entonces, pues, tener un buen diferimiento. Tenemos la retroalimentación desde si vigila, es decir, que si una persona es detectada para un evento que es de interés en seguridad transfusional, pues, en este momento puede ser diferida de banco, con lo cual es muy positivo para la seguridad transfusional. Tenemos reportes por banco de sangre y por servicio transfusional. Hemos visto algunas variables para que sean más claras para los servicios. Tenemos una cosa que nos tiene muy felices y es que estamos probando ya un web service. Eso quiere decir un mecanismo para que los bancos de sangre puedan consultar CIEVI desde sus propios software comerciales. Entonces, uno de nuestros ingenieros hizo todo un desarrollo para que los bancos tengan una forma de comunicarse online directamente desde su software CIEVI y estamos esperando que el próximo año sea comunicación bidireccional, es decir, que sin que el banco tenga que exportar nada, se vaya alimentando a diario. Tenemos información abierta para toda la ciudadanía que les voy a mostrar porque básicamente es como está presentado este mapa, pero esto sí necesito mostrárselos en vivo para que lo vean más bonito y pues este es básicamente el equipo que ha incluido y ha trabajado arduamente en CIEVI. Entonces, pues tenemos a nuestra secretaria que es la que nos apoya con todas las comunicaciones, está el ingeniero Jonathan Soto, que es uno de los desarrolladores con quien empezamos todo este sueño, está Camilo Sánchez, que es el técnico que nos apoya con todo el soporte para CIEVI, está Pau Andrea García Zábal, que es microgada, magíster en salud pública y es quien se ha encargado de hacer todas las pruebas técnicas para que la comunicación sea coherente, para que el software funcione como queremos, está el ingeniero Diego Anzola, que es el desarrollador que se nos unió de hecho este año pues a trabajar arduamente con CIEVI y ha desarrollado todo el web service y ha seguido enamoradísimo del proyecto y pues así parte fundamental. Está el doctor Michel García, que es doctor en ciencias biomédicas y pido quien realmente ha estado liderando toda la parte del seguimiento de reacciones adversas a la donación y a la transfusión y estoy yo que administro el aplicativo, que estoy verificando todo el tiempo su funcionalidad y que estoy generando este tipo de análisis también en conjunto con todo mi equipo. Les voy a presentar, si me permiten, brevemente el mapa que les mostraba por acá para que lo vean en tiempo, porque es parte de lo que nos gusta mucho pues hablar, que es una cosa que genera una manera muy importante para todo el mundo y es que haya comunicación pues real y que los actores se sientan pues desde allí para poder ver información. El Instituto Nacional de Salud, no sé si todos la están viendo, espero que que sí. Por acá. Sí, sí la podemos ver, Marisa. Muchas gracias. Aquí por accesos vamos a entrar a áreas estratégicas, en breve tendremos una forma más sencilla de entrar y aquí pues lo que les estaba mostrando hace un instante. Este es el informe que está público para el publicar, entonces pues nuevamente está nuestro mapa, aquí está cómo se capta la sangre o en dónde se capta la sangre, en este lado pueden observar en dónde se distribuye la sangre, está los donantes. Tenemos entonces, pues si una persona, el público en general, quiere saber, por ejemplo, qué pasa con los donantes de 18 a 22 años, pincha en la parte de 18 a 22 y el mapa tiene una pequeña transformación, pero la persona quiere saber, por ejemplo, es que yo soy donante de 18 a 22, pero doné en uno de nuestros departamentos, Arauca, y quiero saber para dónde se va la sangre que se dona en Arauca, pues el mapa se transforma. Si le digo, por ejemplo, quiero saber de los 18 a 22, qué sangre que dona en Arauca, y dónde se colectó, pues entonces aquí le mostrando en el mapa cómo son cambios. Una de las más lejanas que tenemos en nuestro país, pues es San Andrés, ya podemos saber quién le manda sangre entonces a San Andrés, quién suple sus necesidades, y pues este mapa nos lo muestra, y son estos los donantes que nos permitieron llegar hasta allí. Pues eso es lo que queremos mostrarles, queremos pues tener evidentemente todas sus opiniones, y esperamos pues que les haya parecido interesante la conferencia. Y quedo para el chat. Muchas gracias doctora Marisabel Bermúdez por esta excelente presentación y por todo el deseo de colaborar. Como mencionas, pues ahora abrimos el espacio para diálogo, y nuevamente invitamos a los participantes que escriban sus comentarios o preguntas en la sección del chat del lado derecho de su pantalla, o si gustan darle clic al icono o botón que tiene un dibujo de una manita, y de forma ordenada les estaremos cediendo la palabra. Así que muchas gracias nuevamente, y quedamos entonces aquí a la espera de las preguntas y comentarios. De nuestros colegas en Honduras, así que ante nuestros colegas en Honduras, Carla Costa de OPS y la doctora Juárez, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, felicitar la exposición muy bien, es un sistema que bueno, países como el de nosotros estarían tan beneficiosos para algún día llegar a concretar toda esa información en un solo punto. De verdad, lo felicito. admite que Colombia es tan grande, bueno, Honduras quizás solo tiene como 16 bancos de sangre, creo que sería algo más pequeño, pero así es un programa que se desea tener. Mi pregunta es si se toman en cuenta la parte de los métodos, si todos utilizan métodos para el tamizaje de la sangre diferente o usan métodos de tamizaje diferentes, los bancos de sangre. Pero a los periodos de ventana, por ejemplo, el sistema tiene muy claro de que sabe que el donante va a tal banco y el otro banco lo sabe, pero si el método que utilizan para el tamizaje no es el mismo en cuanto a los periodos de ventana, ¿tiene eso registrado ahí qué método usa cada banco de sangre? Gracias, gracias por la pregunta, es bastante importante además. Nosotros veníamos parte de lo que y pido excusas porque el sistema de información de repente me centré en los indicadores pero también forma parte del sistema el programa de evaluación externa del desempeño y hemos venido registrando las plataformas que utilizan los bancos de sangre oía aunque son 21 todos utilizan quimio-luminiscencias ahí creo que 14 nada más que tienen elizas pero todas son automatizadas entonces de alguna manera esa parte de los periodos de ventana si está bastante obligado en todo el país todos manejan más o menos pruebas que utilizan o tienen los mismos periodos de ventana solamente tenemos dos bancos perdón tres bancos de sangre que en este momento están ya entrando a las plataformas de NAT reducen más ventana inmunológica pero parte de nuestra discusión y el avance que queríamos tener con CIEVI es precisamente que la es un siguiente filtro pero si la selección del donante mejoraba desde el inicio por ejemplo encontrar personas que hoy día están con un intervalo de un día entre un banco y otro pues en el 2018 era imposible que los bancos pudieran saber eso que una persona de repente por barreras de acceso en salud se nos fuera un banco a buscar diagnóstico hoy día ya tenemos forma de bloquear a esa persona porque pues evidentemente la función de banco no es hacer identificar gente sino al revés justamente es tener sangre mucho más segura pero respondiendo a la pregunta puntualmente estamos bastante homologados respecto a plataformas tecnológicas de acuerdo de acuerdo muchas gracias a nuestros colegas en honduras y a la doctora marisa abel por apoyarnos con la respuesta nos llega también una pregunta aquí por parte de nuestro colega en perú el doctor miguelo y la y el cliente cuánto tiempo les llevó desarrollar este sistema es una muy buena pregunta también realmente llevamos tres años haciendo todo el trabajo desde el inicio que fue el sueño original hasta la fecha pues llevamos ya tres años dando muy fuerte la ventaja que tenemos es que no es un software comercial creo que es importante hacer una cuñita aquí porque a nosotros nos parece importante también contarlo para los países hermanos y es que como son ingenieros como yo lo mostraba al final son ingenieros de aquí de la casa nos sentamos trabajamos todos en equipo pero el propósito es precisamente no o lo que queríamos no era pagar por un software que estuviera en el mercado porque probablemente no se ajustaba a las necesidades sino era tener un software de hecho hecho a la medida por lo tanto nuestro propósito es que eso que nosotros aprendimos le sirva a otros países si bien para la construcción de su software o si se puede o si se quiere utilizar CIEVI en otros países porque sería fenomenal y yo sueño con que en algún momento todos los países pudiéramos hablar el mismo idioma respecto a sangre y nos pudiéramos apoyar en otro tipo de temas también muchas gracias doctora María Isabel ahora nos llega también una una pregunta bueno más bien le vamos a ceder la palabra a nuestros colegas del programa nacional de sangre de república dominicana bueno doctora Yamile Gómez hematóloga de la nacional de servicios de sangre primero agradecerle a la doctora por su excelente presentación y por las gracias por la gentileza de haber compartido sus experiencias en relación a este sistema que trae consigo una serie de beneficios y que hace que los proyectos de relación a medicina funcional se lleven a cabo con mayor efectividad solo dos cosas quería preguntarle porque me llama la atención quizás sea desde el punto de vista médico cuando analizamos puedo decirle que comenzamos a oír la conferencia un poquito tarde por problemas de conexión no sé si la explicación estaría antes o sea si está antes ustedes me disculpan pero si quería saber que cuando establecen las diferencias en los porcitos en las reacciones adversas vemos que la reacción dentro de las reacciones adversas la que más influyó fue la toma de la conciencia y lo otro que me llama la atención es que la reacción febril no hemolítica que es una de las reacciones más frecuentes ha disminuido considerablemente cosa que no sucede en todos los países entonces mi pregunta es teniendo en cuenta que este sistema es tan sofisticado y que nos permite dar una serie de datos que a largo plazo pueden ser investigaciones futuras una vez que se llevan a cabo las reacciones lo lógico y lo que se hace normalmente es investigar por qué se producen me gustaría saber qué causas ustedes han encontrado que sea la que ha llevado a que la mayor reacción adversa sea la toma de la conciencia y qué se ha hecho para disminuir desde el punto de vista de porcentaje las reacciones febril dos cositas y la tercera para no interrumpir más es que usted nos decía que una de las de las que más transfusiones de sangre se utiliza es la emergencia estamos de acuerdo con eso sino en la gráfica vemos que existen otras especialidades que también lo hacen ver qué experiencia tienen ustedes en relación con eso y si eso está relacionado precisamente con los temas que están adquiridos a la política de salud en relación a promoción de sangre esa es la cosita doctora están interesantísimas las preguntas están complejas pero espero alcanzar a responder la primera es con respecto a reacciones adversas a donación si hemos hecho alguna intervención respecto a las vasovagales aquí básicamente lo que están son en esta primera barra que estamos viendo acá que creo que si la estamos viendo es la de la reacción vasovagal de unas son pérdida de conciencia pero algunas se consideran severas y otras se consideran no severas realmente las vasovagales lo que nosotros hemos podido ver en los reportes internacionales son las reacciones que siguen siendo las más comunes asociadas a la donación parte de lo que quiero decir antes de seguir con la explicación y esto puntualmente con el seguimiento de las reacciones adversas tanto a la donación como a la transfusión es que doctora lo que nosotros hemos venido analizando de los otros programas es precisamente que la idea de tener muy preciso el sistema de información para poder tener identificado qué es lo que pasa para saber cómo se empiezan a hacer intenciones ya veíamos desde antes de la implementación de CIEVI que había muchas reacciones adversas vasovagales teníamos desgregadas sin pérdida y con pérdida de conciencia que pues no llegábamos a ese nivel esa es una definición nueva relativamente del ISBT sino ahora que tenemos el comportamiento podemos ver o tomar algunas medidas para mejorar la seguridad respecto al donante particularmente la mayoría de los bancos de sangre en Colombia han tomado algunas medidas como hidratar mucho más al donante tranquilizarlo de hecho para antes de la donación que se pues no ayuna por ejemplo para que realmente evite esa reacción entonces ahora ya con toda la información mucho más disgregada saber por ejemplo en qué zonas es que realmente está ocurre la reacción se generan lineamientos pues mucho más rápidos misma respuesta casi que aplica para las febriles no hemolíticas que son las otras que usted preguntaba me imagino en esta gráfica que se nos presentan algunas febriles no hemolíticas que básicamente es la fie algunas no severas otras que pueden ser pasan de severo a bueno no en realidad tenemos eso solamente severo y amenaza la vida sin embargo es lo mismo estamos precisamente siguiendo estas reacciones para poder saber cuáles deberían ser intervenidas y cuáles no tienen un comportamiento lógico con respecto a lo que el mundo por ejemplo ha venido reportando fíjese que ahí me da chance para decirle una cosa puntual respecto a las alérgicas por ejemplo que el mundo no hemos encontrado reporte de que se sigan las alérgicas leves generalmente esa reacción adversa se deja pues un poco modelado porque se supone que como la más simple resulta que nosotros al tener nominal a los pacientes que tienen reacción adversa alérgica y tal vez pido excusas porque me faltó esa diapositiva que hemos encontrado hemos encontrado un paciente por ejemplo que se transfundió un plasma en una institución y resultó alérgico cinco meses nos aparece en otra institución hospitalaria nuevamente transfundido por plasma nuevamente con alergia con la cual veremos con la recolección de la información así que es importante que los médicos puedan tener acceso a una información previa antes de la transfusión pues para poder mejorar el proceso y minimizar estas reacciones esto antes pues no lo teníamos entonces como que movigilancia va teniendo este tipo de construcciones primero es requer mucha información toda la que más se pueda la madurez de los problemas de movigilancia pues toma unos añitos ya ahora estamos listos también para empezar a generar generación de riesgo que es como lo define por ejemplo Brasil para mejorar o mitigar las reacciones adversas se me escapa una última que no puedo perdónenme si era en relación al porcentaje que se expresa en la práctica en relación a las unidades de emergencia y las otras especialidades pero como usa en realidad lo que queremos es saber la experiencia y como se ha manejado la situación en el país porque eso serviría de ejemplo para los otros países teniendo en cuenta que ustedes están llevando este programa con tanta responsabilidad y lo cual constituye un ejemplo para todos nosotros que estamos inmersos en este proceso muchas gracias básicamente con respecto a esto nosotros hace poco de hecho con el doctor Michel hicimos una revisión y bueno esto es normal para el mundo el mundo que dice al respecto y básicamente estos tres servicios estos cuatro servicios que crean son de los primeritos que transfunden normalmente en el mundo principalmente sangre entonces eso que usted menciona es muy cierto es clave por ejemplo orientar los talleres capacitaciones de uso nacional que apenas estamos arrancando y apenas al finalizar del año pasado el ministerio de salud generó un documento de guía de práctica clínica para que fuera aplicada por los médicos entonces apenas estamos en implementación digamos que somos conscientes que nos queda mucho terreno por recorrer sin duda alguna teniendo la información ya sabemos hacia dónde orientar los primeros pasos entonces al primeros llamados a trabajar en lo nacional pues sin duda serán estos cuatro servicios o los médicos que conforman estos servicios en el país empezando por la unidad de cuidados intensivos urgencias medicina interna que sigue siendo un gran consumidor de sangre y cirugía general entonces al momento no le puedo decir que hayamos hecho una intervención real hasta el momento ha sido conocer cada vez en más detalle qué está pasando en el país ahora sí para empezar a orientar toma de decisiones como país Muchas gracias por su respuesta y solamente nos resta exhortarla que se continúe con el programa ya que ha tenido tan buenos resultados y reitero también nuestro agradecimiento en nombre de la República Dominicana de haber compartido con nosotros esta valiosa información Gracias a ustedes por la participación Muchas Seguimos entonces tenemos otro par de preguntas la siguiente viene de Yuri Rodríguez y dice que bueno primero que nada agradecer el espacio por compartir esta experiencia debería conocer cuál ha sido la metodología utilizada por ustedes para lograr la adherencia al programa de movigilancia y reporte en CIEVI por parte de los bancos de sangre y servicios transfusionales una también muy buena pregunta por eso creo que era importante dejar claro que CIEVI no empieza o el programa de movigilancia tampoco empezó apenas este año han sido muchos años de construcción han sido años completos de interactuar con los actores con cada uno de los clínicos digamos con las PS o los servicios de salud que transfunden los bancos de sangre y hay que decir que para nosotros el éxito de la implementación yo voy a resumir en varias cosas una es confianza en el proceso porque para nosotros el pilar de movigilancia o los objetivos de movigilancia es que sea no punible y que sea confidencial la información entonces tanto bancos de sangre como servicios con proceso porque no saben que no van a tener un castigo por contarnos absolutamente nada sino que lo que necesitamos es informarnos para poder actuar para poder avanzar en el proceso entonces ha ayudado mucho en la implementación la otra cosa que tengo que reconocer claramente aparte del trabajo muy arduo de todo el equipo del Instituto Nacional de Salud para que logremos lo que hoy tenemos en todos estos años que hemos trabajado muy fuertemente en reconocer que los bancos de sangre del país han sido tremendamente importantes han estado muy adheridos y están en un grado de madurez bastante bueno entonces aunque son muchos bancos son 81 tenemos comunicación bastante fluida los bancos han madurado muchísimo el proceso tienen un proceso seguro y nos ayudan también a la comunicación con los servicios de transfusión pero aquí hay otros actores que también pues son clave los departamentos o las personas que están en dos en las secretarías de salud en cada departamento del país también son difusores nos hemos apoyado mucho es decir esta presentación la hago pero estoy hablando a nombre de todo el país porque yo creo que todos los bancos de sangre han construido con nosotros esto igual que los servicios de transfusión igual que nuestras coordinaciones departamentales entonces es un proceso en el que cada uno ha ido aportando su granito de arena para que te diría el proceso que tenemos entonces cada actor nuevo que llega al proceso de alguna manera entra en la red y está viendo pues que ya estamos en un nivel de madurez y que nos vamos mostrando cosas pero también una cosa importante es retroalimentar a los actores para que los actores sientan que el proceso realmente funciona no solamente es capturar información sino también mantenerlos informados respecto a lo que va pasando y cuando hay beneficio la gente se quiere mucho más sencillo muchas gracias doctora María Isabel por su respuesta ahora le cedemos la palabra a la doctora Fátima Cuesta de la dirección de bancos de sangre en Perú doctora Fátima adelante doctor Luis Sánchez miembro del equipo técnico de la dirección de bancos de sangre como todos con el equipo técnico reunido acá en la dirección de la salud queremos felicitar a Colombia se escucha bien si nos escuchamos gracias queremos felicitar a Colombia porque nos parece un gran avance una herramienta muy paliza el que han presentado para emergencia sin embargo también tiene otras utilidades y otras funciones por lo que un unidado también puede dar reportes estadísticos también que lo utilizan para comunicación entre los bancos de sangre respecto a los estudiantes que nos se van a diferir lo cual también para evitar que el donante se recueca o se dona muy frecuentemente o una prueba positiva a una enfermedad infectosa pueda continuar donando es un aporte importante a la posibilidad de que los mismos médicos puedan consultar el historial de un paciente sobre sus reacciones adversas es también una importante por lo mismo este software consolidado en múltiples aspectos relacionado a la medicina profesional bueno nosotros tenemos por lo mismo preguntarnos una vez más y también queremos consultarlo por ejemplo si al tener tanta información por ejemplo realizar coordinaciones para evitar por ejemplo los vencimientos de los hemocomponentes y hacer una dinámica de transferencias más fácil también podemos hacer de esta manera y bueno se ve que es importante porque actualizan diariamente la información porque todos los días ingresan información por lo que nos comentan es la posibilidad que tenemos gracias ok muchas gracias por sus palabras nos exhortan a todos creo que todo el equipo de CIEVI y además del de CIEVI de la coordinación nacional está oyéndolo así que nos sentimos muy orgullosos gracias con respecto al esto pues precisamente es uno de los retos grandes que tenemos en este momento con la información que los bancos en el aplicativo pueden tener o más bien nos permite a nosotros tener acceso a lo que está en inventario disponible porque lo que queremos es justamente mejorar eso que usted dice la movilización de hemocomponentes de un lado a otro y minimizar el riesgo de pérdida por vencimiento para el cargue diario de la información apenas estamos logrando la primera estabilización que es que los bancos carguen su información algunos están cargando todavía mensualmente pero lo que queremos con el web service es precisamente que logremos comunicación a diario con el cual lograríamos poder hacer monitoreo de ese stock y permitir precisamente eso que usted menciona que haya comunicación más rápida y más oportuna para que no haya vencimiento de sangre o a menor posible y se pueda mejorar la eficiencia del proceso ¿qué sirve para eso? muchas gracias por la pregunta ¿cómo está? muchas gracias de acuerdo muchas gracias perfecto entonces adelante tenemos también una pregunta de de por parte de Joao Batista de Anbisan adelante Joao hola te escuchamos perfectamente ah sí muchas gracias me gustaría mucho de para benizar la presentación de la la iniciativa de Colombia me parece muy bueno muy útil el sistema de información que se están desarrollando mi pregunta es sobre la notificación porque nosotros tenemos un mecanismo de notificación de eventos adiversos de movilización y tenemos una gran dificultad con la subnotificación de eventos adiversos a transfusión y yo creo que es muy importante la discusión sobre qué mecanismos se han usado para disminuir esta cuestión de subnotificación que cómo manejar estas cuestiones gracias pues lo que notábamos justamente antes de la implementación de CIEVI es que los actores notificaban pero no notificaban tarde y en efecto encontrábamos su registro hoy día todavía lo tenemos sin embargo hemos previsto varias cosas para mejorar la notificación uno es que el aplicativo permite el cargue de una reacción adversa apenas ocurre o apenas cierran la investigación con lo cual pues medían los tiempos y la oportunidad y una cosa que también identificamos que afectaba la notificación es las fichas de hecho con las que esperábamos la notificación a nivel nacional pedíamos demasiada información que a veces al final nosotros tampoco logramos analizar entonces si reducimos el número de variables para que quedaran realmente las que si fueran susceptibles de análisis desde nuestro lado aun cuando en el nivel hospitalario tienen fichas de notificación con todos los signos vitales y demás nosotros solamente recogemos las variables clave y que permitan rápidamente que los demás factores conozcan de la reacción otra que hemos hecho para que estimulemos la notificación es pues permitir que si ocurre en una IPS las otras IPS cuando consulten a ese paciente ya lo puedan ver allí entonces estimula un poco que la gente le vea la importancia de notificar nuevamente no para una actividad nacional sino que sienten que es importante para el proceso y esperamos en breve no me puedo comprometer con tiempos pero si esperamos en breve tener la aplicación móvil con la cual pueden consultar a los donantes los bancos de sangre y a la reacción y los pacientes con reacciones adversas también los médicos de sus celulares con lo cual pues también de alguna manera se motiva la notificación se motiva tener allí la información disponible esas son las herramientas que hemos utilizado y creo que si es muy importante la discusión como tú lo manifiestas muchas gracias felicitaciones por el trabajo muchas gracias gracias de acuerdo muchas gracias seguimos entonces con la última pregunta por parte de Nelson Márquez Nelson si gustas vamos a probar con tu audio a delante del programa nacional de sangre de Paraguay perfectamente en el gusto saludarte antes que felicitar al equipo de Colombia por todo el trabajo realmente impecable quería hacer una serie de preguntas en relación a las experiencias que tienen en el desarrollo de las interfaces entre los diferentes software de gestión de otros sistemas en los bancos de sangre y vinculación de manera a evitar tipear de operador sino transferencia inmediata en tiempo real de los resultados y segundo cuál es la expectativa o propuesta de poder vincular a otros sistemas a nivel regional y empezar a generar datos regionales y unificar estándares de lenguaje estándares de conceptos perfecto pues Nelson un saludo amigo amigo bastante cercano lo que veo con las interfaces entonces pues eso ese fue uno de los grandes retos que tuvimos porque sabemos que todos los software comerciales manejan unas mismas varias digamos que en general el software comercial trazabilidad completa de proceso para que se pudiera hacer sangre en últimas ese es su fin por lo tanto nos pegamos de las variables que fueran trazadoras en todo el proceso por ejemplo no recogemos volumen de la unidad porque es un variable que es importante para el banco pero para el sistema nacional pues volumen no es una cosa que nos afecte en últimas sino que nos intensa la traza en macro entonces la interfaz se trabajó pero y eso sí tengo que decirlo también con claridad a los primeros que llamamos a trabajar con nosotros fue a la gente de los software comerciales fue a los primeros a los que les dijimos mire queremos esto para Colombia esto es un avance y nos traguimos la idea a los bancos ellos van a empezar a exigirlo entonces trabajemos de la mano construyamoslo juntos lo que entiendo y pues no soy ingeniera está aquí al lado mío uno de los ingenieros del instituto si digo alguna locura me abría los ojos ustedes no lo pueden ver pero yo sí el tema es generar una forma en la que el exportable que se se abriera desde el software fuera sencillo de manejar entonces en este momento cualquier parte comercial puede o tiene la capacidad de generar un software perdón un exportable por ejemplo en un lenguaje Excel Excel escogimos el formato Excel porque permite al usuario que es el banco de sangre ver la información que está saliendo de su software y que se va a subir hacia Evi entonces también facilitaba la vida de los ingenieros de los software comerciales porque de alguna manera era sencillo poder sacar esas variables lo que sí tuvimos que sentarnos con ellos fue homologar cómo le íbamos a poner a cada variable para que no nos quede el mismo lenguaje entonces eso fue una tarea importante los bancos se sentaron con sus software pero nosotros también nos sentamos con ellos para bajar ahora vamos a hacer el web service para que la comunicación sea en línea y sin que el operador tenga que hacer nada pues que volvernos a sentar con ellos porque ellos son clave para que se pruebe ese web service y que funcione realmente como queremos que funcione otra pregunta que tú decías que cómo hacemos para interoperarnos con otros países y para realmente ir homologando pues si Evi como decimos de mis compañeros es para el mundo nosotros queremos que eso que hicimos esa experiencia que hicimos sirva para otros países y que hagamos implementarlo al país que le interese por ejemplo a través de acuerdos de cooperación internacional entre los países entre los dos estados poder la implementación en este momento de hecho ya empezamos un proceso con Ecuador esperamos seguir con Perú que de hecho el doctor Luis Sánchez y la doctora Fátima estuvimos reunidos también con ellos ahí hablando del tema entonces estamos ya arrancando muy seguramente el camino más tortuoso será con Ecuador porque es con los primeros que nos vamos a hacer el ejercicio pero después ya estamos listos para poder ofrecerlo a los países que si consideren si lo consideran viable pues que que le va y que pues no tenga costo comercial muchísimas gracias Marisabel muchísimas gracias creo que era muy interesante presentación queremos agradecer la participación de todos los colegas en particular también las intervenciones de Duras República Dominicana Paraguay Brasil y Perú en torno a el interés que ha suscitado en estos participantes software quisiera hacer algunos comentarios en torno a la presentación uno hay que recordar que es un software de programa nacional que si bien tiene algunas posibilidades de gestión en el día a día es un software por decirlo de segundo piso por eso hay un enlace con los software de primera gestión como ya lo mencionaba y lo preguntaba en su colega de Paraguay Nelson eso es importante tenerlo claro también para que entender cómo se gestiona segundo que el software como lo han presentado con varios aspectos estratégicos de lo que sea el programa de sangre o la coordinación o el sistema de sangre que organiza el país desde gestión desde la disponibilidad de sangre de los donantes las reacciones adversas y todo el monitoreo lo otro que es importante también tener en cuenta es que como el software está gestionado para establecer toda la cadena de gestión y movigilancia tiene que estar muy acorde con el desarrollo del sistema de salud del país como bien lo explicó María Isabel la entidad que coordina en este momento el software que maneja el software es el Instituto Nacional de Salud que es el coordinador del programa y el coordinador del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública por eso la vigilancia está allí y el modelo que adoptó el país es el modelo y otros escenarios como un poco es el modelo de Brasil que es diferente que es el Anvisa y que tiene que ver mucho también en los tiempos más que los tiempos los momentos las condiciones de notificación y la institución por eso hay que hacer juego en su modelo de salud y la aplicación de esta herramienta y como bien lo preguntaba el colegio puede tener este propósito de apoyo para liberación pero básicamente tal vez me gustaría que María Isabel le explicara un poco más en el caso de los emergencias o eventos como el software desde un programa nacional puede servir o no y antes de cierre me gustaría que María Isabel comentara un poco eso gracias pues precisamente con esa mirada de gestión desde lo nacional y gracias por el comentario doctor Beltrán porque si es importante aclararlo desde el nivel nacional en nuestro caso no es la gestión en la rutina diaria sino los procesos en macro en emergencias y desastres particularmente por eso mostraba también el mapa que tenemos interactivo público para todo el mundo es precisamente poder monitorear qué sangre tenemos disponible o qué sangre tenemos en stock o qué bancos tienen mayor capacidad de respuesta para atender X emergencia en X población específica un momentico aquí en las diapositivas solamente para mostrar esta puntual y es que justamente no los territorios captan el mismo volumen de sangre y no todos los bancos de sangre tienen la misma capacidad logística para responder entonces lo que hemos venido haciendo fortaleciendo el sistema es precisamente saber en qué sitios se capta hacia dónde podemos distribuir y en qué partes cómo tendría que ser la movilización entonces parte de lo que queremos es eso precisamente en este momento ya con CIEVI tenemos forma de mapear rápidamente en el país hace poco por ejemplo tuvimos un riesgo de desbordamiento de un río entonces pusimos en alerta a los bancos que estaban en la zona cercana y son los llamados a activar precisamente porque ya los tenemos monitoreados más fácil por CIEVI antes los monitoreábamos lo que pasa es que tardamos un poco más en consolidar la información ¿no es la pregunta doctor Beltrán? Sí, muchas gracias a ver sí lo último que quiero agregar y pues agradecerte la presentación y los comentarios y a todos los colegas es que la organización también viene trabajando en el desarrollo de una plataforma de recolecta de datos que vamos a poner a disposición el próximo año y que está muy en línea y debe ser muy anegable para establecer interfaces y demás con sistemas como este o como el sistema que viene desarrollando también el salvador o como otros sistemas que tengan que podamos como bien lo expresarán poder conversar un solo idioma si tengamos diferentes plataformas de apoyo si bien es una de las herramientas y si se puede lograr la colaboración con otros países perfecto pero la idea así es que tengamos un lenguaje común más de la plataforma el lenguaje común debe estar expresado en términos de las estrategias que tiene que que debe desarrollar el programa como la selección de donantes el tema de donantes el tema del procesamiento el tema de la movigilancia la gestión de la disponibilidad y demás que nos pongamos de acuerdo en cuáles son los escenarios de gestión que podamos hablar que nos permitan hablar un lenguaje común no me da más agradecerles a todos los participantes María Isabel muchas gracias es un gusto haber compartido este tiempo y muchas gracias por la explicación al Instituto Nacional de Salud muchas gracias por habernos facilitado fueron muy diferentes con nosotros para facilitar esta presentación y muchas gracias entonces a todo el equipo de la coordinación de la Red Nacional de Banco de Sangre y a ti por la presentación muchas gracias un abrazo esta presentación va a estar disponible como todas otras para todos los colegas de la red las vamos a enviar vía YouTube es el mecanismo que utilizamos y estar disponible con las preguntas y demás un abrazo a todos y nos vemos entonces en unos días si me lo permiten muchas gracias nuevamente por el espacio para el Instituto Nacional de Salud es bastante importante poder estar aquí compartiendo este tipo de experiencias y creo que abusando un poco de la confianza con los dos doctores del PS con el doctor Beltrán con el Roberto que son un apoyo pues ojalá logremos una comunicación mediante ustedes también de apoyo y que siempre nos brindan para que entre todos los países logremos esta unificación lo más pronto posible y pues gracias nuevamente por el espacio y por la oportunidad de presentar nuestra experiencia todos nos despedimos entonces feliz día para todos gracias